No lo alcanzaron a verle a grabar, no. ¿Qué hizo? ¿Qué le hizo? La bola de... Ah, no mames. ¿Pero quién? Uno de quién a quién. Yo dije que es Dani ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Es Dani, que lo que hace es Luca Lobos. ¿Qué es lo que hace 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 es lo que hace. ¿Cómo se llamaban ese equipo, güey? Era la academia contra... ¿Qué tal me estás diciendo? El de... No sé si era la academia o le puse la academia, pero... Estaban los juventos o los ánimos. Estaban Robert aquí en la banca de ese día. ¿Han hecho el de Robert Academia? Ah, yo le puse los de los otro equipo, güey. No me sé, no me sé, no me sé, no me sé, no me sé el nombre, vale, pues no se va. Te hace una acta que le pongo que se va. No pegó, ahí está, uno. No pegó. Ahí está, uno. ¡No! ¡Oñon, ñon! ¡Oñon, ñon! ¡Oñon, ñon! ¡Es por ahí, no! ¡Eh, acá! ¡Oñon! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.